Bien, vamos a comenzar entonces, abren Google SketchUp en su computadora y seleccionan la plantilla arquitectónica basada en metros. Ya que vamos a trabajar en metros en esta ocasión. Bien, lo primero que vamos a hacer es activar en este lado una opción que se llama vistas. Para eso presionamos en la barra superior donde no haya nada, clic derecho y activamos vistas. Y aquí nos van a aparecer entonces las distintas vistas. Va a aparecer isométrica, planta, frontal, derecha, posterior e izquierda. Vamos a trabajar en este momento en modo planta. Vamos a eliminar a este complemento, para eso lo hacemos con el borrador. Listo, ahora ya podemos colocar planta. Vamos a hacer un cuadrado de 25 por 25 metros. Para eso entonces selecciono en esta parte de formas, el cuadrado. Y vean, me aparece un lápiz y un rectángulo azul. Con el control puedo colocar yo distintas modalidades para comenzar a hacer una figura. Desde el centro, es decir, a través de un diámetro. O, si presiono otra vez control, en la esquina. De esta forma es que vamos a estar trabajando ahorita. Entonces verifiquen que el lápiz no aparezca en el centro, sino que aparezca en la esquina. Y cuando ya lo tengan de esta forma, presionan el clic izquierdo. Lo pueden soltar. Y ahora con el teclado, escriben 25, 25, Enter. Y listo. Ya tenemos un cuadrado de 25 por 25 metros. Recuerden, para añadir la medida, solo es necesario hacer un clic. Y luego, 25 de largo. Presionamos punto y coma, ¿verdad? Que se encuentra la tecla a un lado de la M. Y otra vez 25 y Enter. Y listo. Ya tenemos nuestro cuadrado. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a colocar acotaciones, para que nos demos cuenta si realmente mide 25 por 25. Las acotaciones están en la parte de aquí arriba. Si alguien no tiene activadas las acotaciones, le da clic derecho y activa el modo construcción. Bien, vamos a hacer entonces una acotación. 25 y 25. Listo. Nuestro cuadrado tiene 25 por 25. Ahora, lo vamos a elevar. Es decir, lo vamos a convertir de una figura en dos dimensiones a tres dimensiones. Vamos entonces. Por la herramienta empujar o tirar. Presionamos un clic. Y solo presionan la tecla del número 3. Enter. Y listo. Ya lo elevaron tres metros. Vamos a verificar. Le colocamos una acotación. Listo. Tres metros de elevación. Muy bien. Ahora, vamos a ir a la esquina superior izquierda. Acá. Vamos a hacer otro cuadrado. Este cuadrado va a medir 15 de fondo por 10 de ancho. De esta forma. Vamos a verificar si realmente mide eso. Le ponemos acotación. Muy bien. Muy bien. Y tiene que tener de ancho 10. Muy bien. Ahora, lo vamos a elevar. Lo vamos a elevar tres metros también. Presionamos entonces la herramienta empujar o tirar. Y el número, el número 3. Y listo. Ya está elevado tres metros también. Vamos a verificarlo con una acotación. Listo. Tres metros. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esta es la simulación de una construcción básica por fuera de una casa. Si se dan cuenta, tiene la altura mínima de un nivel. Que son tres metros aproximadamente. Lo que vamos a hacer ahora es con la herramienta línea. Que es el lápiz. Vamos a trazar una línea de acá hacia acá. En verde. Eso quiere decir que es una línea recta. Y de aquí hacia aquí. Y le sería de color rojo. Para verificar que esté recta. Si se dan cuenta, si me torce un poco, se coloca de color azul. ¿Por qué es que varían los colores? Bueno, eso es en todo el programa. Vean. Todas las líneas hacia este lado van a ir verdes. Y las líneas hacia este lado van rojas. Y las que van hacia arriba, azules. Así es como nosotros podemos diferenciar los distintos tipos de líneas. Si están hacia un lado, hacia el otro o elevados. Muy bien. Ahora, vamos a trazar una x en cada uno de estos cuadros. Es decir, una línea de esquina a esquina exactamente. Vamos a empezar con este que es el elevado. Clic en cada esquina. Clic en cada esquina. Muy bien. Tenemos la primer x. Hagamos eso con los otros tres cuadros también. Uno. Y dos. Verifiquen que la línea la estén haciendo exactamente encima de la figura. Porque puede que se confundan y hagan esto. Ah, sí. Yo estoy haciendo acá. Ajá. Y cuando se vayan a dar cuenta, miren, la línea está en el aire. Para regresar podemos utilizar el comando control z. Así de fácil. Y lo volvemos a hacer. Tengo aquí otra. Y la última. Muy bien. Ya tengo mis 4x. Ya tengo mis 4x. Lo que voy a hacer acá es simular techos 4 aguas. Entonces, tengo que elevarlos. Para lo que necesito, una línea vertical en el centro de las 4x. ¿Cómo sé yo si la línea la estoy dibujando hacia arriba o hacia un lado? Bueno, vean este ejemplo. Si aparece el color verde, es porque la estoy dibujando sobre la figura. Y si me aparece el color azul, es de que la dibujé hacia arriba. Entonces, vamos a dibujar 4 líneas de color azul. La línea va a medir 2 metros. Entonces, solo colocamos la línea, el número 2 y listo. Y ahora que ya tenemos esa línea de 2 metros, vamos a llevarla de punta a punta una línea. 1, 2, 3 y 4. Y ahí ya tenemos la simulación de un techo 4 aguas. Eso mismo vamos a hacer con estos 3. Recuerden, la línea tiene que ponerse de color azul. Presiono el número 3. Presiono el número 2 cuando está la línea en azul y listo. De esquina a esquina. Dejamos así de forma isométrica y vamos a guardarla. Archivo, guardar como. Le vamos a colocar como nombre, su nombre completo, por favor. Su clave. Y listo. Ya podemos entonces adjuntar este archivo a la plataforma. Y eso ha sido todo el día de hoy. Sí.